El principio del descanso es santificarlo. ¿Qué significa santificar? O sea, un día a la semana yo aparto, por ejemplo, para usted, el domingo, porque el domingo la mayoría no trabaja, la mayoría tiene libre, la mayoría viene a la iglesia, un día a la semana se aparta, se consagra. Algunos lo harán sábado, perfecto, por algún motivo otros lo harán otro día a la semana, pero un día completo, un día, no dos horas, no dos horas de culto, un día completo, yo aparto para Dios para santificarlo. ¿Por qué? Porque a Dios le importa tu descanso y tu descanso va mucho más allá de solamente descansar físicamente. Dios quiere que vos descanses también emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. También este descanso nos lleva a un enfoque. ¿Por qué? Porque Dios quiere que un día a la semana partemos para enfocarnos nuevamente en lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa? Tu comunión con Dios, tu familia, tus emociones, tu espiritualidad y tu tiempo de descanso integral.